Un nuevo suceso impacienta la defensa de Sigifredo López con lo ordenado por el fiscal 38 encargado del caso en Cali, al ordenarle al INPEC una considerable reducción del perímetro al dispositivo electrónico que controla su medida de aseguramiento con casa por cárcel. No, el dispositivo que tenía le permitía llegar hasta la puerta de la residencia, él vive en una unidad cerrada y por supuesto no tenía acceso a los lugares comunes, no podía andar por las zonas comunes de la unidad, sino hasta la puerta de su residencia. Ahora no se puede desplazar ni siquiera ciertos lugares de la sala porque se dispara el dispositivo o no puede ir al patio porque inmediatamente se activa, de manera que la situación le crea un estrés adicional al doctor Sigifredo López porque le limitaron de una manera ostensible sus desplazamientos dentro de su propia casa. El abogado defensor Elmer Montaña aseguró que lo que hay en el caso de Sigifredo y que inició como un error judicial, se ha convertido en toda una fábrica de testigos y malas intenciones. Creemos que esto se trata de un error judicial, pero con el paso del tiempo y con las reacciones de la Fiscalía y con lo que hemos observado ya estamos pensando distinto, estamos comenzando a pensar distinto. Elmer Montaña asegura que cuando se sepa la verdad y se disipen las especulaciones alrededor de este caso, el costo político para el fiscal general Eduardo Montalegre puede ser muy alto. Gracias. 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 Gracias.